Hablamos evidentemente, pero yo en esto del fútbol tampoco me suelo hacer demasiado caso de lo que puede pasar, sino de lo que pasa en realidad. A día de hoy Rubén Castro sigue siendo un jugador del Real Betis, es un jugador importante, yo entreno y trabajo con él como si se fuera a quedar, de lo cual estaríamos encantados si eso se produce.